Bajo las sombras de las Rocky Mountains se encuentra uno de los destinos perfectos para pasar unos días de esquí junto al crujir de la chimenea y el aroma a s'mores. Desde las ventanas del Aspen Meadows Resort se pueden vislumbrar venados, osos y mucha nieve. Aspen tiene una destreza única en el arte de la hospitalidad que se vive en Aspen Meadows Resort. Rinde homenaje a la idea de que siempre hay algo más que aprender o descubrir. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.